Ya sabes como queda Finlandia en tus comidas, pero alguna vez viste tu cara cuando lo probas? Cara de, uuuh, que bien arrancar el día así. Cara de, que locura estas papas. Cara de, uuuh, que cosa más rica por favor. Cara de, uuuh, esta torta es un despelote. Por eso elegí Finlandia, porque cuando lo probas te cambia la cara. Finlandia, un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos.